Tengo una herida abierta en el corazón Unas veces me sangra y otras no Tengo más versos compuestos para esta canción Unas veces me llaman y otras no ¿Cómo puedo convencerte así? No me convenzo ni yo ¿Cómo puedo enamorarme así? ¿Cómo puedo enamorarme? ¿Cómo puedo enamorarme así? 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 ¿Cómo puedo enamorarme? Y los dos sentados en la unidad victoriana, con desigualdad del amor y el veneno. Y los dos sentados en la unidad victoriana, con desigualdad del amor y el veneno. Y los dos sentados en la unidad victoriana, con desigualdad del amor y el veneno.